Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ida y hoy les traigo como hacer empanadillas de camarones Saben super ricas y son bien fáciles de hacer Aquí están los ingredientes Aquí tenemos una libra de camarones, están crudos, están ya, no tienen Están pelados, sin las colitas y yo los piqué en tres pedazos Porque no queremos el camarón, el pedazo de camarón grande dentro de nuestras empanadillas Yo lo compré 60-80, lo va a decir en el bolso 60-80, esos son los camarones pequeños Dos cucharadas de sofrito Media taza de salsa de tomate Dos o tres cucharadas de aceite de oliva Aquí tengo un cuarto de cucharadita de comino Y un cuarto de cucharadita de orégano Un ajo molido Aquí tengo una cebolla blanca Un cuarto de cebollazo, como un cuarto de taza, no mucho Y para sazonar los camarones Tengo media cucharadita de sal Un poquito de pimienta Y un cuarto o media cucharadita, depende de como usted quiera Esto es lo que yo uso Cajun seasoning, para darle un poquito de... Que sea un poquito picante Y por supuesto, un paquetito de sazón Y las empanadillas Vamos a empezar En un sartén mi estufa está en mediano Mi estufa va de 0 a 10 Está en 5 ahora mismo Ya yo le eché el aceite de oliva He sofrito las especies El comino y el orégano Y la cebollita Solo vamos a sofreír Como dos minutitos En lo que la cebolla se ablanda Ya le eché Pasaron dos minutitos Ya le eché La salsa de tomate Y el paquetito de sazonar ¿Por qué yo uso sazonar? Mucha gente me pregunta Y a veces es difícil conseguirlo A mí me gusta porque mire el color Le da un color tan bonito Mejor que el otro Entonces esto va a ser rapidito Porque los camarones se cocinan bien rápido Vamos a subirle el fuego Mediano-alto Y no lo queremos con mucha salsa Porque van dentro de una empanadilla Ves mire están sazonaditos Y los vamos a echar Miren que belleza Los vamos a cocinar dos, tres minutitos Y regresamos para hacer las empanadillas Miren que bellos se ven Los vamos a cocinar un minutito más Y si les está gustando este video Deditos arriba Y más importante Suscribete a mi canal Para que vean Todo esto Tengo muchos videos Que les van a encantar Regresamos cuando hacemos las empanadillas Ahora es tiempo De rellenar las empanadillas Y miren que lindo Que todo Está caliente Pero No importa No importa Puede dejarlo enfriar un poquito Ahora para las plantillas Si usted ve están Un poquito secas Por eso es que yo tengo Un recipiente aquí Con un poquito de agua Y solo le echamos agua Esto le va a ayudar A que las puedas mover un poquito más Y que puedas sellarlas bien Eso vamos a poner como una cucharada De los camarones Un sartén De la isla Le llaman diferentes cosas Yo le llamo Yo soy de Ponce Yo le llamo Empanadillas No importa Si están Depende Son empanadillas para mí Hay muchos sitios Que le llaman pastelillos A estos Porque son pequeños Y están sellados Con un tenedor Entonces Dejenme un comentario Que ustedes le llaman a esto Para mí Son empanadillas Miren que fácil Miren que linda Ahora vamos a freírlas Aquí tenemos el aceite Está calientito Y lo que vamos a hacer Es solo Las vamos a poner Miren que linda Así Y esto es lo que usted quiere No quiere que estén Friendo demasiado rápido Pero lo suficiente Para dorar Todo está cocido Es solo para dorar La masa Esto es exactamente Lo que Lo que Queríamos ver Miren que preciosas Nada Las vamos a seguir Friendo Y la próxima vez que me veas Me voy a comer Una de estas Aquí está Mi versión De empanadillas De camarones O pastelillos Son empanadillas Miren que linda Hay que ver todo Todos mis enlaces Para mis redes sociales Mi Facebook Y mi Instagram Están en la cajita De descripción En la parte de abajo Y lo mejor Para comerse Estas empanadillitas Que están un poquito Picantes Echarle un poquito Más de pique Este es pique Puerto Riqueño Miren que bello Se ve Oh Mira Entonces Le echamos Un poquito No mucho Porque pica Ahí está No hay nada Más nada Que decir Que buen provecho Trázalo Miren que bello 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 Miren que bello